¿Qué te falta de La Habana? Ay, cabrón. Mi abuela y hermana. ¿Por qué salen tantos músicos excepcionales en Guanabacoa? En Guanabacoa y en Cuba, por África. La manera de comunicarse en África es a través de la música. ¿Qué haces cuando no estás componiendo o cantando? Estoy soñando, estoy en Osas, estoy en el aire. ¿Lo mejor de ti y lo no tan bueno? Exactamente lo mismo, transparencia. ¿La canción que te hubiera gustado escribir? No, son demasiadas. Pero hubiera querido mucho escribir la obra de Marta Valdés. ¿Qué te falta en el exilio? Unión. ¿Toronto o Miami? Puerto Rico. ¿Reparto o salsa? Rotundamente reparto, la salsa ni siquiera es cubana. Reparto sin miedo. ¿Los premios Lucas o un Grammy? La cabra de abajo. No, no. La verdad. Eventuelle. Bueno. Ya tú y yo estamos locos. Ya tú y yo estamos locos. Ya tú y yo estamos locos. ¿Cómo nos dirán que esto es muy reciente para hablar? ¡Ay, bueno, bueno! Tengo que estudiar para 200 para sacar 100. Con esa máxima creciste. ¿Cómo fue tu infancia y tu adolescencia? Fue contrastante en todos los sentidos. Mi adolescencia y mi infancia. Primero, cuando la gente me dice, ¿cuándo decidiste ser músico? Yo siempre digo, no lo sé, yo nunca tomé esa decisión. Lo soy desde que nací, es lo único que he hecho en la vida. Y creo que cantaba tanto y era tan achicharradora para mi familia, para todos, que me ponían en los colos del barrio, me ponían a cantar en los matutinos, en fin. Por lo tanto, cuando llegó el momento de presentarme en la Escuela de Música, pues logré entrar en la Escuela de Música. Yo tenía 10 años y entré en Alejandro de Ciudad Caturla, viviendo el 10 de octubre. Caturla está en Marianao. Esto lo que significa era que trasladarme de 10 de octubre a Marianao, todos los días era una epopeya. Y siempre ha existido como esta fábula popular de que las escuelas de música son escuelas para niños ricos, son escuelas para niños de familias importantes de Cuba. Y yo nací en una casa que éramos 14 personas. Por tanto, mi mamá me decía que nadie me la iba a poner fácil, que yo no estaba ahí para que me pasaran la mano y me dijeran, qué linda es la niña, qué lindo canta. que esas escuelas ejercían mucha presión, sobre todo en los niños que no eran los hijos de la gente poderosa del país. Por tanto, que a mí me tocaba esforzarme el doble en todo. Y yo tuve esa primera probadita cuando hice mi primer examen de canto coral, que todos los niños, hasta los niños que se confundieron, los que lo hicieron mal, sacaron más nota que yo. Ese día, después de llorar mucho, uno entra con 10 años de escuela, unos niños, y hay cosas que no entiendes. Y la verdad es que por más humilde, más transparente que uno pueda ser, uno sabe el talento lento que tiene. Yo sé lo que yo canté en mi examen, yo sé el examen que hice. Y cuando tú ves que todo el mundo tiene una nota y tú tienes otra, esa es como la lección más grande que te pueden dar. Aquí si no te pones en las pilas, si no te pones a batallar, si no te metes en la cabeza, que nada te lo van a pasar, como que nada te van a decir, si te pueden tumbar, te van a tumbar. Entonces uno se pone en posición de guerra. y yo creo que fue lo mejor que me pudo decir mi mamá, que no es músico, ni viene del mundo de la música, pero ella percibía esa presión y de cierto modo intentó protegerme del monstruo al que yo me estaba enfrentando, a una edad tan joven y tan temprana, con los pocos elementos que ella podía darme, diciéndome estudia, esfuérzate, da lo más que puedas dar de ti, da el doble de lo que van a dar los temas para que veas el resultado que tú quieras. Luego creciste y te aseguraste en tu propio lugar en la música cubana. ¿Qué significa ser mujer con unas características que no son típicas del estereotipo de lo que vive el mundo del espectáculo? Sí. ¿Qué ha significado eso para ti? Es bien interesante porque yo de niña siempre quise cantar en inglés y no sabía exactamente por qué, solo sabía que quería cantar en inglés y me esforcé mucho en aprender inglés. Cuando crecí y empecé a interiorizar las cosas, me di cuenta que yo quería cantar en inglés porque los referentes físicos que se parecían a mí cantaban en inglés y no en español. Yo tenía referentes como Avisa Franklin, yo tenía referentes como Whitney Houston, yo tenía referentes de mujeres negras, más gordas, más flacas, más delgadas, más altas, más pajitas, pero en el mundo latino yo no veía eso. Entonces me enfoqué mucho en querer ser una cosa que realmente no soy porque yo nací en Cuba, soy latina, soy caribeña y lo que me corresponde es la hispanidad. Entonces fue muy contrastante, muy complejo al principio. Durante años mi guía y mi espacio de sanación fue el jazz. Era un mundo donde sentía que nadie me iba a juzgar físicamente, que eso no era un problema. En el jazz lo importante es que tú toques, ahí no hay espectáculo, sexitud y cosas, ahí lo que hay es o tocas o no tocas, o cantas o no cantas. Ahí lo único que habla es la música, el talento y lo que tú puedas dar. Por lo tanto yo me refugié en ese mundo para no tenerme que enfrentar a nada más. Entonces, hasta que empecé a romper ese miedo y eso un poco vino cuando me fui de Cuba e entendí entonces la industria a la que pertenezco al final como músico, las cosas a las que me iba a tener que enfrentar como mujer negra, caribeña, afrodescendiente. Y lo que he podido aprender en todo este tiempo es que no es que la negritud no esté, el punto es que la gente no quiere aceptar su negritud. Entonces, simplemente es una estética que se ha mal operado por mucho tiempo y que no existan referentes es una dificultad y es una posibilidad. Entonces, hay una cuestión de cómo la narrativa se la han tergiversado a todos para que nos hagamos una idea errada de nuestro cuerpo. Alguien dijo un día que debe ser un cuerpo y a partir de ahí nos empezaron a dar latigo a todas. Tienes que entrar en este molde, men. Estás negando la humanidad con ese molde. Tú, jazz, es distinto al tradicional que se ve en la escena cubana. Vamos, ayúdanos a definirlo y también si fue arriesgado salir de ese molde. Ya hablamos de un tipo de molde. Ahora vamos a hablar en el molde de jazz. Yo soy la persona más difícil de encasillar del planeta. Yo soy demasiado reverde para que me metan en ninguna parte. Y para cómo soy cantautora. Yo canto mis canciones. Si mi canción me pide ser un son flamenco como ese que yo estaba cantando, lo va a hacer. Si me pide ser un cha-cha-cha, va a ser un cha-cha-cha. Si me pide ser reggaetón, va a ser reggaetón. Yo no le pido a la música que sea algo que no es. Entonces, sí hay una base de jazz importante porque fue el género que me enseñó a armonizar. Mis jambonías sí suenan a jazz, pero los géneros musicales son construcciones humanas. Yo no me meto en ese espacio. La gente necesita ponerle nombre a las cosas, pero la música es mucho más compleja y más amplia que eso. Y mucha gente y muchas veces en la vida me han dicho loca. Esta muchacha está loca. Ella hace todo como quiere. Bueno, pero yo creo que la música es un acto de profunda locura. Y si tú no le permites a la música ser como es, pues mira, no está siendo suficientemente músico, por más espectacular que seas como artista. Y creo que los músicos que han pasado a la historia es porque han sido disruptivos, no porque siguen la norma. Por lo tanto, yo no le tengo miedo a no hacer un peso, a morirme de hambre. A Bach no lo conocía nadie y todavía estamos hablando de él. La música al final me utiliza a mí como un instrumento, no yo a ella. Yo soy un instrumento para que la música perdure, para que la música esté, para que conecte con la gente dos siglos después. Y mientras ella diga, esto es lo que hay que hacer, ella viene a mí con mis ideas y me dice, dale, es aquí y yo voy por ese lado. Ya después, el jazz, el género, se quiere fajar conmigo como de costumbre. No es esta mujer que no hay donde meterla, no me encasillen. Siempre se habla de tu voz, de tus composiciones. Tú acabas de decir lo mismo, se habla poco. Incluso hay una canción nominada este año. ¿Qué representó esa nominación para ti? Ahí pasan muchas cosas. Yo soy cantautora. Yo tengo cinco discos de canciones únicas y exclusivamente mías. Y la composición es una extensión de mi voz. Entonces, la gente se concentra mucho en mi voz y en lo que mi voz comunica. No se percana que lo que estoy cantando es música que nunca han oído antes. Así que yo no estoy cantando la Gloria, eres tú o contigo en la distancia. Yo estoy cantando canciones que nadie escuchaba jamás, que son canciones que cuentan mi propia vida. Cuando me llegó la nominación, yo estuve en shock por días, en shock real. Yo caí como en un estado medio depresivo. En vez de darme alegría y dar brincos, yo caí como en un estado... Estuve un par de días que no quería hablar con nadie, después se me fue pasando. La canción del año normalmente es la canción más importante del año. Y mi canción ni siquiera es conocida. O sea, a veces uno cree que solamente una canción famosa va a llegar ahí, porque va a llegar a los oídos de la academia. Lo segundo es una canción que escribí cuando tenía 19 años. Y es una canción de la que renegué mucho. Porque yo pensaba en esa época, yo quería mucho que se me reconociera como músico. Eso de qué estás hablando, de mi voz. La gente se enfoca mucho, mucho, mucho en mi voz y no se enfoca en lo que yo escribo y lo que yo compongo. Entonces, las canciones que me parecían más sencillas, yo las iba escondiendo. Esta canción es muy fácil, esta no. Yo quería escribir canciones muy difíciles, muy enredadas, muy complejas. Yo quería complacer al oído más exigente de la academicización musical. Yo quería encajar en ese mundo del jazz. Yo quería que la gente en el mundillo de los músicos dijera, Daime no es cantante, Daime es músico. A mí me llenaba de orgullo cuando me decían, ella es músico. Por tanto, esa canción, imagínate, a mí me parecía que tenía cuatro acordes, era una cosa muy sencilla, era el mismo lag descompuesto en varias genciones. Esto no lo vería, yo no quiero mostrar esto. Y la fui escondiendo. Entonces, decidí sacarla ahora. Cuando empecé a hacer todas estas transformaciones de vulgarmente, me encanta decirlo así vulgarmente, bueno, cagarme en todo. Y decir, voy a hacer lo que me da la gana y ya voy a dejar de querer complacer a la gente y me voy a complacer a mí y voy a hacer este disco con canciones que he escondido y canciones que me resultan muy pop y canciones que creo que no encajan en el mundo del jazz. Y me tiro a hacer Arkemi, que es mi último album. Y de, déjame desempolvar esta canción vieja, que la tengo tirada hace mil años ahí. Imagínate, como 12 años esa canción cogiendo polvo. La recogí y dije, bueno, vamos a meterla ahí. Llamé a Vicente García para que cantara la parte del reggae, porque yo lo conocí cantando reggae y siempre me ha parecido que él es muy espectacular en ese género musical. Y era una canción como de complemento en el disco. Entonces, imagínate, yo venía de Brasil el día que salieron las nominaciones, cogí un vuelo overnight, llegué aquí a Miami a las 8 de la mañana, cogí mis maletas, pasé inmigración. Yo estaba en la mía. Me monté un Uber y me siento en el Uber y cojo el móvil y veo que a mi productor, ella no nominaba a productor del año, pero mi productor tiene 28 gramos. Y yo, coño, Edu. O sea, como que espectacular, pero no me sorprende. Y automáticamente me sale que yo estaba nominada. Para como mi apellido es Arocena, yo era el primer nombre. Y cuando yo vi eso, yo recuerdo que mi cuerpo hizo así. Y en el momento que hice así, empecé a llorar. Y como que el día él habla, yo soy tartamuda. Bueno, yo de tartamuda pasé a muda. Muda fue así como... Y el chofer me iba mirando por el espejo, así. Y yo bajando la mirada como diciendo, ay, a esta mujer le pasó algo. O sea, iba como asustada, como diciendo, ahora mismo aquí pasó algo feo. Y cuando me lleva a punto donde yo iba, él se bajó en silencio. Sacó mis maletas y me dice, everything is going to be fine. Así me dice, todo va a estar bien. Como en plan, coño, qué pena por esta muchacha. Todo va a estar bien. Y yo estaba así. Y le digo, me acaban de nominar un Grammy. Y el tipo, yo me quedo así como, ¿qué? Lo menos que se imaginaría ese hombre, pobre, era que eso era lo que me había pasado. Y yo, pero felicidades. Yo no sé qué, súper emocionado. Y la verdad es que yo llegué a donde iba, estaba rodeada de gente y no hablaba con nadie. La gente se fue enterando, lo fueron compartiendo. Y entonces todo el mundo me empezó a hablar y yo me escondí, me encerré. Tuve como un colarso mental. Y de que fui saliendo poco a poco. ¿Cuántos días te llevo? Mira, los primeros dos días fueron horribles. Y ya como al tercer o cuarto hablé con mi terapeuta, que es músico igual que yo. Y me dijo, me dio la mejor imagen que me podían dar. Me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que desde el día que tú entraste en Caturla, a los 10 años, tú estás empujando un muro de contención. Te llevas muchos años empujando, empujando, empujando ese muro y haciendo presión, presión, presión. Cuando el muro se cayó, tú te caíste con él. Vamos a hablar ahora del atentado con Mabel Prieto. Tú recapacitaste, después que se lo dijiste, dijiste, ¡uh! ¿Qué cosa ha dicho? Me di la pata. ¿Y hubo consecuencias? Sí, las hubo. Sí, las hubo y fue la razón por la que me fui. Me llamaron, días después de eso venía el concurso Joyas y yo era jurado de Joyas en aquella época. Yo estaba en el teatro Joyas se hacía en el Cine Avenida y yo estaba en el teatro y me llaman por una oficina. Me dicen, ven acá. Y yo entro a la oficina y me dicen, no, estoy en llamada directa con el Consejo de Estado. Y estás invitada, es un doctor, estás invitada a cantar en el aniversario de la muerte del comandante. Y yo, si yo canto Joyas, ¿qué hago yo ahí? Ahí normalmente lo que canta son, qué sé yo, la gente que canta esas cosas. Y me dicen, no, no, es que no, no es una opción. O sea, no, es la que hay. Y yo en aquella oficina encerra así, sino como que es la que hay en plan, no, es que es lo que lo hace. Y yo, ok, que voy a cantar una canción mía porque yo soy cantautora, yo no, no, vas a cantar esta canción. Y me ponen una canción, nunca voy a pedir el nombre, que se llama Cualquier Lugar es mi Tierra. Y escribió Almeida y era una canción que hablaba como de un internacionalista, como de alguien que viajaba por el mundo y hablando de la palabra de Fidel. Y entonces era como el colorado y siempre internacionalista, hay que vivir a Fidel. Y no sé, ah, literal, cuando me ponen esa canción delante de, coño. Le dije, chico, yo no voy a cantar eso. Así que llama a quien tú quieras y no me va a cantar. O sea, ahí se puso caliente la cosa. En algún punto yo le argumento y le digo, no la voy a cantar porque yo no canto canciones con las que no me siento familiarizada, canciones que no conozco, no tengo tiempo para aprenderme esto. En fin, ahí se pusieron en plan, que si uno estaba agradecida con la revolución. O sea, en plan, tú, nada puede ser más importante que aprenderte esta canción. Y dicho, bueno, eso no va a pasar porque no tengo veredicta. O sea, ellos llaman y mandan una lista de canciones. Y me dicen, bueno, escoge tres estas veces canciones. Y entre esas canciones, yo recuerdo que estaba, qué sé yo, hasta siempre Comandante. Esas canciones de verdad me raya, Cuba, que linda es Cuba, esas cosas me raya. Pero ellos me querían diciendo lo que ellos querían que yo dijera. Y en aquella lista de verborrea veo la era. Y yo, bueno, esta canción la era es donde le vaya a un jale, jaca, pero no dice cosas tan terribles como viva Fidel. Un Fidel que vive en la montaña. O sea, no dice cosas tan terribles como las que yo no quiero decir. La era es un sitio sumo. Y yo, bueno, mira esto. Y yo sé que, me acuerdo que se quedaron así como, como que se dieron cuenta que fue un error. Pero ya ellos estaban para salir de mí porque al final ya me habían metido el pie. Porque a mí me dicen que yo iba a cantar normal con mi vestido, qué sé yo, en la escalina. Nada. Eso era televisado. En fin. Y cuando llegué ahí me dijeron, no, tú vas a cantar con un t-shirt que dice yo soy Fidel. Después que canté la canción, que fue probablemente la vez que peor y canté en mi vida y más deprimente canté en mi vida, se subieron un montón de personajes de estos, plan, todos ellos, no sé, Ania Garcés, el grupo Moncada, toda esa gente se subieron al escenario y empezaron a cantar, crecerá mi historia, crecerá. Y me cogieron las manos así, mi historia, y yo, yo miraba así, uno al lado del otro. Y yo decía, ¿qué yo hago aquí, Dios santo, frente a toda esta gente? Y cuando terminó aquella canción decían, todos, yo soy Fidel, yo soy Fidel. Y yo sentía a mis manos como se levantaban y se bajaban así. Y te lo juro, yo sentía que me estaban violando, o sea, es como, yo sentí una cosa tan grande en mi cuerpo porque yo decía, es como que ahora, por ejemplo, uno que vive en libertad ahora, una persona que te cause repulsión, una persona, un político que te cause la peor repulsión y que te pongan obligado en un rally con un t-shirt de esa persona a cantar que tú eres esa persona, eso es lo más deprimente y la sensación más agresiva que ellos han sentido en mi vida. Y yo me acuerdo que yo salí temblando de ese lugar, así como, y le dije a mi esposo, nos vamos. Yo no, yo no voy a permitir que me vuelvan a hacer esto nunca más, ¿sabes? No, yo me voy. Y teníamos una visa para Canadá en ese momento que se vencía en una semana, en diez días. Cuando yo tomé esa decisión, se vencía en diez días, nos casamos como a la semana y nos fuimos tres días antes que se acababa de pagar la visa. Cuando uno dice, me voy, la gente te dice, mujer, vas a terminar friando papas en una esquina. De la música no vas a poder vivir, no vas a poder hacer nada más. En el momento en el que todo el mundo te empieza a decir eso, por lo menos a mí, pasa exactamente lo que yo quiero. Desde que me fui de Cuba, no he hecho otra cosa que no sea música. Y puedo decir, bueno, he emigrado dos veces, fui para Canadá, de Canadá fui para Puerto Rico. He dado un salto mucho más grande de que iba a dar en Cuba. He hecho un signature artist. El signature artist de Berklee es que tu música se estudie en Berklee. Yo no estudié en Berklee. Los estudiantes de Berklee estudian mi música. Eso es, eso, los latinos que tienen eso son Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Son, o sea, son gente buena, Chucho Valdés, Jaquito, gente muy grande, muy mayor y muchos hombres. Yo soy mujer joven. En ese momento yo no tenía ni 30 años. Y cuando eso pasó en mi vida, esas son confirmaciones constantes de que estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, lo que sé es que de verdad ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Tanto los años de Canadá como los años que llevo ahora en Puerto Rico, que bueno, técnicamente Estados Unidos también, han sido súper transgresores y han sido de mucha transformación y de transformación para bien. En el plano de solidaridad con los cubanos dentro de la isla, tú te has posicionado con unos pocos artistas por la libertad y los derechos humanos. ¿Consideras que los artistas deben hablar de política y por qué lo haces tú? Yo considero que los artistas, si viven en una, en una, en un país normal, en una sociedad normal, pueden hacer lo que quieran. Esto ni siquiera es política per se, es una cuestión de humanidad, es una cuestión de genocidio, es una cuestión de que mi abuela es la que está pasando hambre. O sea, yo, yo no sería, yo siento que sería muy hipócrita diciendo que a mí me importa todo el pueblo de Cuba, a mí en primera persona, me importa mi abuela que no tiene que comer. Cuando yo grito, yo empiezo a gritar por los míos y de ahí va todo lo demás. O sea, hay gente que se cree que, ah no, pero yo les resuelvo. Ah, pero tú qué resuelves si ni mandando dinero, mandando comida, no resuelves nada. Si yo desde que crecí nací, lo único que estoy viendo es miseria, lo de Cuba. No hay manera de uno enajenarse de eso, aislarse de eso. Yo siempre digo que la gente habla de las cosas que le apasionan. Si a ti te apasiona profundamente el dolor de un pueblo, tú vas a hablar de ese pueblo, aunque tu pueblo luzca a los ojos del mundo bien. O sea, van a haber artistas en las situaciones más cómodas del mundo que hablan de los problemas de sus países sin que precisamente estén en una situación como la de Cuba, pero tienen el choice. Lo hacen porque quieren, porque se sienten cómodos, porque les apasiona hablar de eso. Pero en el tema Cuba no es una cuestión de que uno quiere o no quiere, te apasiona o no, que no hay manera de enajenarse de un problema como el de Cuba, siendo ocupano. Por eso a mí nadie me tiene que empujar a decir nada, yo no me siento presionada a decir nada, yo lo digo ya, porque la presión la siento directamente de mis amigos que quedan allá, de mis primos, de mis tíos que quedan allá. La siento yo en mi sangre, la siento yo. Uno tiene una presión aquí, constantemente siendo cubano, de lo que pasa ahí. Uno se siente esclavo de esa presión también. ¿Tú crees que alguien tiene que ponerme el dedo a mí para hablar de lo que me hace presión? O sea, yo siento que al contrario, tú te limitas de ser libre y decir lo que tú sientes por presión. Me enamoras con tu luz, con lo dulce de tu voz, provocando un descontrol, Desnudando esta pasión, me seduce imaginar, el vapor de tu medad, Que me exite sin tocar, que atravesando el umbral, huele a mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Gracias. 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 Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255 4503 8331.